Saludos señores, feliz miércoles, miércoles de noticias positivas en República Dominicana. ¿Cómo estás Winnie? Hola, hola mi querida Perla. Feliz y contenta de estar en el mejor programa para ustedes. Todos contentos y le metemos al bloque de una vez. Y hoy sí que le vamos a meter. Picante. Tuviste ese cumpleaños de ayer, ese festón Winnie. Señores, en el cumpleaños de la Piri, Yailin les regala una cadena y parece que fue más burla que regala. Una cadenita. Cuando Yailin sacó esa cadena, señores, eso parecía un hilo. Óyeme, ella la alzó y no se veía nada más, se veía la medalla. Tú sabes que cuando yo vi este video en las redes, el día de ayer, hasta ella misma se nota la Piri cuando está sosteniendo la cadenita, como que fue por... Su ironía. Como que así cínicamente, como que, ay sí, la voy a coger porque ya imagínate. No, pero ella me di que... La Piri hasta se burla porque la Piri así cae. Ella estaba como que... Y cae al suelo. Sí, ella pensó que era como que una prenda, ya tú sabes, de todo el tamaño. No, porque cuando, cuando Yailin hace todo este aparataje, señores, que está reconocido con la cámara, está todo el mundo, wow, la Yai trajo un regalo porque la caja estaba muy linda. Claro. Hasta que abrió la cajita y sacó estilito. Tremendo regalo. Y ni siquiera de oro. Era de plata Pandora, de la marca Pandora. Entonces, por favor. Yo siendo tú, Yailin, le hubiese dado ese regalo calladito sin que nadie lo viera porque pasaste la vergüenza. Y no obstante eso, sino que tú también lo subiste a tu historia. No entiendo. No, y una artista que tú la ves figureando en sus redes sociales, presumiendo de tantas prendas. De tantas prendas. Tan costosas, ¿verdad? Y tan llamativas. Entonces, regalar semejante cadenita es como que un poco gracioso realmente. Pero bueno, ahí es ella, ¿no? Pero este cumpleaños lo fue todo. Este cumpleaños lo fue todo, señores. Ahí habían un sinnúmero, pues, de personalidades que yo quedé mala. ¿Qué buscaba Ronnie Jiménez? Ah, pero yo soy colega. En ese cumpleaños. Señores, ahí estuvo la ñata también. ¿Qué buscaba la ñata en ese cumpleaños? Óyeme, ahí habían, señores, ahí habían más plumas. Espérate, ahí habían más plumas de las que tengo yo. Y miren, ahí estaba, estaba este amigo, el que produce a Yailin desde siempre, que es Gago, eh, Gumes, estaba Gumesa, estaba la Titi, el cué, más grande, de revés. No voy a decir la palabra completa. La ñata. La ñata estaba ahí, el número uno. Estaba, ¿cómo es que se llama esta niña? La amiga de Yailin, la morenita. La Kika. La Kika, la Kika. Tú sabes que ella no se puede perder eso, claro. Estaba Nino Dólar, señores, quien estuvo, pues, preso recientemente. No voy a abundar mucho de este tema, porque es un tema delicado. Sí, claro. Junto a su esposa, la Barbie. Eh, hubieron varias personalidades y lo cierto es que también hay personalidades que quizás no se pudieron presentar, pero Luigny Corporan también estuvo presente. Asistió. Claro que sí, yo pude ver en un video, tú sabes que él ya forma parte de la vida de la Piri, porque esta trabaja para él. Y que supuestamente, hace unos meses, Luigny, eh, Luigny le regaló un sonatra a la Piri. Y yo me pregunto, ¿qué habrá hecho Piri con ese carro? Porque ella sigue llegando motoconcho al programa. Sí, yo también me hago la pregunta, quizás lo vendría. De gas. ¿Quién sabe? Un sonata de gas. Bueno, ¿quién sabe si esto fue por sonido? Seguro lo mandó a Concha por ahí, o a Seúl. O lo rentó, ¿quién sabe? O lo rentó. Ay, Dios mío. Qué fuerte, señores. Pero se puede ver que en la vestimenta de la Piri, eh, se veía muy bien producida. Sí, muy bien. Tenía muchos brillos, eh, un buen makeup, un buen maquillaje. La decoración. Estaba muy linda. El evento estuvo muy bien organizado. O sea, que la verdad que se ve que la pasaron bien y que estaban en ambiente. Sí, que mira, realmente la Piri es una personalidad, pues, que no cae bien a todo el mundo. A mí me cae súper bien. Sí, claro que sí. No tiene maldad, no anda acabando a la otra. Ahí me cae muy bien la Piri. Y que faltó la mami Jordan, ¿por qué no la invito? Ay, tú te imaginas. Pero cambiando a otro tema, señores, que es, pues, una cadena del que ya tratamos. Winnie, qué fuerte, porque la noche no acaba ahí. La insuperable, señores, ignora a Yaelin en la discoteca, pues, donde fueron a seguir celebrando. El after party. Ajá, el after party, llamada White Club. White Club, sí, sí. Entonces, luego de todo esto, la perversa fue invitada a tarima y tiró tremenda puya. Para mí me encanta lo que hizo Yaelin. Yaelin ignoró todo esto. Sí, ella le dio semejante ignorada. Y no obstante eso, la insuperable bajó a donde estaba por el grupo de Yaelin. Y saludó a una cuantas personas y a Yaelin no la saludó. ¿Qué te parece eso? ¿Qué habrá ahí, Winnie? Yo digo que ya esto es algo entre ellas. Es un mal manejo de parte de la insuperable, porque la pregunta mía es, ¿qué le ha hecho Yaelin a la insuperable? Si Yaelin, con quien ha tenido dificultad, es con la perversa, aparentemente. Entonces, ¿qué tiene que ver la insuperable con esto? Yo no entiendo. Que era supuestamente amiga de ambas, ok, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Es que fíjate algo también, si la insuperable hubiese saludado a Yaelin, perversa se pone enemiga de insuperable. Ah, pero es que... Señores, se está acabando el mundo. Señores, ¿por qué se está acabando el mundo? ¿Qué es lo que está por uno aquí adentro? Los truenos. Ahora bien, imagínate que Insuperable haya saludado pues a Yaelin. Hubiese ocurrido lo mismo que pasó con Foquito. Que el Foquito unirse a Yaelin, perversa, se retiró y se puso pues enemiga de él. Porque la perversa cela a sus amigos. Sí, ella es como media ñoñita con sus amistades. Ahora bien, yo siento que por otra parte, insuperable, tú lo que estás es dolida, porque Yaelin te tumbó el sonido lastimosamente. Ya tú no suenas y pues no te quedo de otra que ignora a Yaelin. Así es, y están a manos. Y a Yaelin obviamente esto no le beneficia, no le importa y creo que no le suma en lo absoluto quien quiera ignorarla. Porque mucha gente en vez de ignorarla, lo que hace es apoyarla. O sea que tu saludo o el de la otra la tiene sin cuidado. Bueno, y ahora cambiando a un tema pues un poquito más extenso, señores. Tamara Martínez arremete en contra de todos. Resulta que hace unos días, digamos dos días, señores, ocurrió todo esto con lo que fue la entrevista de Figueroa Agosto. Y Figueroa Agosto pues da declaraciones de que Tamara Martínez no es de su coro, de su entorno, de su círculo. Entonces Tamara sale dando fuertes declaraciones en el día de ayer y dice que realmente le da igual y que lo mejor que pudo haber hecho ese señor es decir que no la conoce y que ella no es de su entorno. Porque realmente a ella no le interesa verse ligada a un narcotraficante, que ella lo que es empresaria, no narco. Entonces mira, Tamara mató a todo el mundo con esa respuesta. A mí me encantó. Sí, lo que pasa es que anteriormente, supuestamente, ella sí había dicho que ella lo había conocido. No sé si te recuerdas. Sí, sí, él sale a desmentir. Y sin embargo, él desmiente esta información. No, pero él está totalmente desmintiendo a todo el mundo porque también él dice que él nunca dijo que él era el arquitecto. Nunca, exactamente. Entonces, para mí que esto es una manera de Figueroa Agosto llamar la atención también. No, yo creo que ya era el momento de poner los puntos claros. A veces las personas suelen callar cuando es el momento apropiado de hablar, entonces aprovechan la oportunidad. O sea que tú estás a favor de Figueroa Agosto. Sí, pero sí. Y déjame decirte algo. Ay, mira esto. Y déjame decirte algo. Que Tamara también sí está en lo cierto. Claro. Con lo que ella respondió. Tú sabes que Tamara es muy coherente con lo que dice. O sea que está muy bien que ella no quiera verse involucrada en este tipo de comentarios. Ella no está en el círculo y nunca estuvo, supuestamente, ¿no? Porque no sabemos. Entonces, bien por ella. Ahora bien, a mí me encanta la respuesta porque da mata lluvia. Mata lluvia. Le dice, mira Tamara, ciertamente fue lo mejor que te pudo haber pasado. Porque imagínate que Figueroa haya dicho que sí. Que tú eres de su entorno. Ahí comienza la gente que tu jipeta fue por narco. Sí. Que lo vestido cara que tú usas fue por narco. Que tu apartamento fue por narco. Entonces te caen arriba. Como quiere, malo. Si se dice que tú no eres de su entorno, es malo. Pero si se hubiese dicho que sí, también es malo. Para aquí y para la gente de Tina de Talía. Sí, porque lo que mata lluvia quiere decir es que las personas muchas veces se burlan de las presentadoras porque no conocen a este tipo. Sufrimos mucho bullying. A este tipo de figuras como lo que fue Figueroa Agosto. Ay, que tú no lo conociste. Ay, o sea, como que tú no tenés la onda. Si tú te fijas, la comunicadora de este país, somos muy atacadas. Sí, claro, pero las comunicadoras de antes que ya tienen su trayectoria y que ya son personas de cierta edad, que ya están un poquito avanzadas, ¿no? Muy avanzadas. Winnie. Tú entiendes, o sea, llama la atención que ellas no tuvieron vinculación con este capo que en ese entonces era el papi chulo del momento. El patrocinador de todas. Exactamente. Entonces, lo que me gustó mucho de él es que en todo momento él habló bien de esas mujeres, nunca habló en términos de desvalorización, siempre mantuvo la cordura y fue capaz de emitir comentarios positivos acerca de estas mujeres, incluso de los videos íntimos que acontecieron, que él dice que no fue culpa de él. Ahora bien, yo te tengo una preguntita, Winnie. ¿Cuál es? ¿Crees tú que todo esto que están haciendo con Figueroa Agosto es por sonido? ¿Qué tú piensas de esto? Porque hay como que hay algo encerrado, según lo que yo veo. ¿O quieren limpiar también, pues, su imagen? ¿Qué tú piensas? Yo diría que sí. A raíz de que Figueroa Agosto quiere hacer la publicidad de un nuevo libro que él mismo ha realizado, yo entiendo que sí, que él quiere limpiar su imagen y no exactamente limpiarla, sino abrirse caminos a ese público que quizás lo vio como el narco, pero también él quiere darse a conocer, dándole a entender a los jóvenes que las cosas malas no son correctas para la juventud especialmente. Incluso él se refirió al doctorcito cuando el doctor Nastra fue quien le hizo algunas preguntas acertadas a este en la entrevista. Bueno, qué fuerte. Pero ahora bien, señores, vamos a cambiar de tema. Y Jen Quesada se come a Penny Vice, la novia de Franklin Mirabal. ¿Y por dónde empezar, señores? Ya que este tema es bastante extenso. Pero resulta, Winnie, que antes de ayer, Harry Ramírez sale a decir como que Jen Quesada no es nadie. Que es un cero a la izquierda. Que es un cero a la izquierda y que él por lo menos tiene 27 años en los medios, que está en telemicro, que esto y que lo otro. Y que qué lástima que ella tuvo que salir del país y hacer de mesera. Que qué lástima que ella tenga que aguantar tantas humillaciones por el esposo que tiene. Ya tú sabes todas las situaciones que Jen ha venido pasando. Y como que Jen era un cero a la izquierda. Y Penny Vice sale a darle fuerza a lo que dice Harry. Y pone un post. Harry, siempre tan atinado. Y pone unas manitas así. ¿Qué tiene Penny Vice que está bailando en esta sopa? Ahora bien, a mí me encantó la respuesta que le dio Jen Quesada. Que es bastante larga. Pues yo intentaré hacer un resumen. Penny Vice. Y tú buscando sonido, mija. Porque si hay una irrevelante en estos medios, pues eres tú. Solo sonaste en un momento como la mujer del señor aquel. Quítense del medio. Y muchas caritas de risa. Quítense del medio. Ya te sale a burlado. Quítense del medio. Ahora bien, cuando tú quieras, nos ponemos a ver quién ha logrado más en los medios. Si tú o yo. Con todo y mis escándalos. Y si quieres escucharme hablar. Porque ni me conoces ni nunca has pasado palabra conmigo. Tengo entrevistas con todos los grandes y duros del país. Como Jochi Santos, Pamela Sued, Alofoque, El Pachá, Francisco, El Cocodrilo, entre otros. Y también he participado en Telemundo, Ñame. Así que deja de estar de lambón y buscando sonido conmigo que tú sí que eres irrevelante. Irrelevante. Tú sabes que, Perla, esta joven, Penny, realmente muy poca gente la conoce como... Y muy poca gente la soporta. Lo único que la conocen es como la esposa de ese caballero. Del quítense del medio. Exacto. Sin embargo, yo entiendo que ella no debería de arremeter contra Jens Quesada. Porque Jens Quesada tiene como para devolver. O sea, es como que ella siempre tiene un buen menudo para todo aquel que la quiere atacar en las redes sociales. Siempre se le está atacando a Jens de que usa mucho filtro. Y sí... Y usa mucho filtro. Y un sonido cuando se pone así ese médico. ¡Pam! Como esos trenos que están sudando en República. El mundo se está acabando. Allá afuera, pero nosotros estamos aquí. Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? Mucha gente ataca continuamente a Jens Quesada. Sin embargo, ella siempre tiene menudito para responderle a sus seguidores. Y ella lo que dice es que ha tenido mayor experiencia en los medios de comunicación. A diferencia de esta joven que nadie aparentemente la conoce. Y fíjate que Harry Ramírez arremetió contra Jens Quesada también, yo diría como un término de mujercita. Él arremetió contra ella como un hombre dolido. Como si Jens lo hubiese hecho mínimo le quitó un marido a él. ¿Qué tú dices? Mira, güey. Es verdad, claro. Señores. O él le quitó. Willy le está metiendo al bloque ya. Yo sí. Él actuó como que ella le quitó un marido a él fuerte. Mínimo le quitó a Cris. Claro que sí, porque yo me pregunto de dónde viene todo este odio, Harry. De ti hacia Jens. Pero a mí me encantó que Moisés Salces estaba ahí y la defendió. Y le dijo, espérate, y le dijo, para ti puede que ella no sea nadie, pero ella tiene su público ahí. Ella tiene tantos millones de seguidores y tiene tal trayectoria. No solamente tú. Entonces ahí me encantó que Moisés Salces haya defendido. No, y déjame decirte algo. Que él dijo algo que no me gustó y voy a hablar de esto. Y es que él se refirió a que ella ha estado en programas de televisión que no le han, que no han facturado, que no le han pagado como lo es. ¿Dónde el pacha? Végate cara con el pacha. Ay, Dios mío. ¿Por qué tú te ríes, Winnie? No, por nada. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Ay, Dios mío. Entonces, mira qué pasa con esto. Independientemente a ella le pagaron o no le pagaron, yo creo que esto fue una experiencia. Tremenda plataforma para su crecimiento. Y una plataforma por lo cual ella hoy es Jens Quesada. Porque si ella no hubiese pasado por el pacha. No hubiese pasado por Telemicro. Por Telemundo. A ella nadie la hubiese conocido. Entonces tú, como hombre, debería ponerte los pantalones y no querer ponerte las faldas como mujer. Porque no lo eres. No eres mujer. Gracias. Mira, Winnie. Winnie le está metiendo. Winnie le está metiendo el bloque, señores. Vine de negro hoy. Vine de negro porque estoy así hoy. Que todo te resbala. Como el ave fénix. Ay, Dios mío. Ay, 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 señores. Y por otra parte, DJ Toppo dice que Mozart La Para tiene un hijo en la calle. Un hijo no, una hija. Una hija. Y que resulta que la niña este u otra niña, pero una niña grande. La mamá de la niña se comporta como una niña, aunque es una mujer. Y supuestamente Mozart La Para no declaró esta niña. ¿Pensas tú que eso sea real, Winnie? Mira, yo soy el tipo de personas que hasta que yo no veo pruebas como con seguridad, con veracidad, en mi cara, yo no puedo hablar de un tema que yo no vi. DJ Toppo le encanta mucho meterle al bloque y hablar. Pero si usted no tiene pruebas con sentido ante el público, no emita una información porque entonces uno se queda esperando. ¿Y dónde está la hija? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la mamá? O sea, la madre, perdón. Entonces, uno se queda. ¿Cuál es la hija? ¿Quién es la fulana? Ahora bien, yo te voy a decir una cosa, DJ, el Toppo ese, Toppo Point, no sé cómo es que se llama, es muy amigo de Alessandra MVP. ¿Tú crees que esa información haya sido mandada por Alessandra? Mira, Alessandra puede que todavía esté dolida al pasar los años de esta relación cuando viene a ver no ha sido superada. Y probablemente ella misma sea quien le esté diciendo a Toppo, mira, ¿qué tú crees si tú subes esta información? Pero puede ser que sí, como puede ser que no. Hay muchas cuestionantes, señores, muchas cuestionantes porque puede que sea verdad también, tú sabes. Pero ahora bien, qué raro que haya pasado esta semana el caso con Abel y ahora aparezca otra hija perdida. Vamos a ver cuánto más van a aparecer. Esa es la nueva. No, y se dice por ahí que mientras más casos estén llegando, es más favorable para Abel Martínez. O sea que, claro, porque mientras más noticias estén aconteciendo en el país, la de Abel se va quedando como que... Ah, se va en el olvido. En el olvido y él va a salir airoso de que nada está sucediendo con él. Bueno, y según yo escuché por ahí que yo dudo que sea así, supuestamente Noni, mejor conocida como Nayoni, fue quien habló con Harry para que Harry hiciera todo este sonido con Jen Quesada y se tumbara un poquito el sonido de Abel. Bueno, esa mujer ni siquiera ha dicho A, E, I, O, U, el uno sabe más que tú. Nadie sabe lo que está pasando adentro de esa casa. Como dice un dicho, solo el dueño conoce las goteras del hogar, así que imagínate qué tú crees que esté sucediendo. Se hablarán esas dos personas dentro de la casa. Bueno, a mí realmente me da mucha pena con Nayoni, con una mujer pues de tan alto valor como lo es ella y todas las situaciones que ha tenido que pasar. Porque primeramente el caso con que su esposo era homosexual y ahora esto, con un hijo de la calle. ¿Cómo se sentirá Noni? No, y te voy a ser sincera, cuando viene a ver, ella no se siente tan mal porque ella ha sido muy beneficiada y muy bien tratada por su esposo. Ay, Winnie. Vamos a sincerarnos. ¿Tú no te sentirías mal? Sí me sentiría. Que eso no lo es todo. Sí me sentiría muy mal, pero Nayoni quizás, porque tiene ese lugar que él le ha dado cuando viene a ver de estas mujeres, que sabe aguantar callada. Ay, no. Hay mujeres, sí, Perla, tú piensas que no. Hay mujeres que ante la sociedad, ante la sociedad por tener este, ciertos privilegios. Por decir que tengo una familia o tengo un esposo, aguantan ya tú sabes. Y ciertos respetos, lo que hacen es que están así, calladitas todo el tiempo, ni emiten opiniones ni dicen esta boca es mía. Pero bueno, ya sabrán ellos su lío. Bueno, sí, realmente es una pena que tantas mujeres tengan que aguantar tanto por decir tengo una familia o tengo un esposo. Bueno, es muy dura la situación realmente, y más como él es un político muy conocido. Bueno, qué fuerte. Pero ahora vamos a pasar a otro tema, señores. Y Amelia sigue atacando a Caroline Aquino. Hasta la cuanta. ¿Y cuándo es que esa mujer se va a callar? ¿Cuál es tu odio, Amelia, con Caroline? ¿Cuál es tu odio con Caroline? A ella se le nota ya, aparentemente, que ella tiene algo en contra de ella. Esto no es desde ahora. Sí. Ella tiene algo en contra de ella. Yo diría que sí, porque constantemente ella la ataca con más fuerza y con más fuerza que nunca. Para mí, en lo particular para mí, que Caroline es igual que Jenny, que le quitó un marido a Jenny. Para mí, que le doy ales... Amelia, en este caso. No, yo estoy hablando de Jenny ahora. Como Caroline le quitó un marido a Jenny, para mí que le quitó un marido a Amelia también. Porque, ¿de dónde viene este dolor? Lo que te estoy diciendo, que cuando viene a ver, ella le quitó un marido a Amelia, mínimo, porque Amelia, cada vez que habla de ella, dice, y ahora tú, la que te faltan por pagar, todas, todas. Entonces, tú dices, pero ¿y qué fue lo que ella hizo? No, pero yo te voy a decir una cosa. No es que no sea cierto lo que dijo Amelia. Lo que dijo Amelia es verdad. Realmente, este no ha sido tu año, Caroline. No, ella tiene que irse al mar y tirarse de espalda. No, casualmente estábamos hablando de eso en el día de ayer, que yo estuve con Aden, y yo estaba diciendo que primero Caroline pasa la situación que se cuele el video de ella con DJ Adonis. Ay, sí. Que fue, pues, una pena para ella. Una película de Netflix. Hay mucha gente que dice que fue ella que lo mandó a colar, pero para mí que no. No, yo no creo. Porque ella pasó un momento de mucha depresión cuando eso, pero no obstante eso, pasa eso. Luego comienza lo de las puyas con la mujer de DJ Adonis y de ella. Que luego lo de las premiaciones, que ella pasó el momento tan incómodo de tener que entregarle un premio a él. Sí. Y no solo eso, sino también que, pues, recientemente también ella tiene un acercado con Jenny, con esto de la donación a los niños necesitados, con los útiles escolares, que comenzó todo este bochinche nuevamente, que Jenny sale a dar lo que son declaraciones, programa por programa, hablar en contra de Caroline. Entonces, ¿hasta cuándo? No, ella no descansa. No, pero espérate, para rematar, Figueroa Agosta sale a desmentir lo que ella dijo. Entonces, realmente no ha sido su año. Ha sido escándalos tras escándalos. No, y ella lo más seguro, sentada desde su casa, desde su hamaca, debe de estar analizando. Dios mío. Pero, ¿y cuál yo he pegado? ¿Y qué fue lo tan malo que yo hice? No, no, no. Como dice el meme. Ella tiene que decirle. Dios, ¿y cuál fue el mal tan grande que yo hice? ¿Y cuál yo he pegado este año? Porque este año ha sido salado. Dios mío. Yo voy al mar y me voy a tirar diez veces ahora mismo. Pero bueno. Bueno. Es terrible, señores. Señores. Pero por un lado también es bueno, porque le llegamos a promo, como ella está sonando. Ella factura con eso, señores. No, es que eso no tiene que ver con su profesionalismo y su trabajo. Ella continúa facturando. Y siempre tú la vas a ver a Caroline sonriente. Aunque el mundo, ¿sabes lo que me da risa? A mí me encanta. Que aunque el mundo se esté acabando sobre ella, ¿verdad? Es como que las palomas, cuando las palomas te cagan encima de ti, tú continúas como que la vida normal. Sí. Cuando se hacía, Caroline, mientras más le cae. No, esa bendición. Si una paloma te hace caquis, eso es bendición para ti. Bueno. ¿Tú lo sabías? Ah, yo no. Ah, pues vengan. Vengan donde mí. Sí. Sí, era meto esa fecha. Ok. Ay, Dios mío. Pero por otro tema que estuvimos hablando en el día de ayer, y sé que vamos a estar hablando la semana completa, señores. Pelea de Candy Flow y Brianti. Se rumora que fue por sonido armado entre ellas mismas. ¿Qué ustedes creen? Realmente yo siento que de ese edificio se puede esperar de todo. Sí, es lo mismo que yo comentaba ahorita, antes de iniciar, que esto no me sorprende. ¿Tú sabes por qué? Porque cada vez que esa joven viene al país a hacer un video, un contenido donde ella es invitada, siempre se produce una ola de sonido. Que si no es con honguito, o que mató a uno, siempre ella está en la manera de darse a conocer con algo. Y ni así se pega. Entonces, Brianti, sabemos que es una joven que supuestamente es artista, no ha conectado aún, porque yo ni siquiera sé qué es lo que ella canta. No, ni va a conectar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Brianti es una joven que no tiene nada de gracia, señor, y es hermosa, pero no conecta. Ella es muy bella. Ella no conecta con el público. Y ahora bien, de mi parte, yo no creo que eso haya sido armado. No creo que Candy se preste para semejante bajeza. Ahora bien, yo sí pienso que la tipa quiere pegarse a la mala y fue decidida a pelear con quien sea. Y se pegó con la mano indicada. Puede ser que ella sí sabía que era preparado. Yo entiendo lo que dices, que Brianti sí sabía que era preparado y Candy no. Pero tú crees que Candy se prestara para eso. Bueno, Candy no. No, puede ser que le hayan dicho, provóscala a ella. Tú sabes, tu contenido, yo te voy a dar tanto. Y vamos a esto, que esto tiene que fluir y esto tiene que facturar. Y más que ese jefe le da igual todo. Ese jefe que tiene Candy lo que quiere es sonar. Y le da igual todo. Entonces, independientemente de eso es un programa, eso es lo que llama, eso es lo que se vende. Y eso es lo que vende. Y mano a la obra. Y mira, que supuestamente el pleito fue tan grande que yo decía en el día de ayer, pero tal vez no lancen este contenido porque hay muchas palabras obscenas, hay violencia. Yo decía, tal vez ese jefe no lance ese contenido. Y verdaderamente lo lanzó. Él se la jugó. Y qué fuerte. Y tú sabes que, tú sabes que tienen que haber, tienen que tener mucho cuidado con esto. Porque la comisión de espectáculos no tiene por qué tener piedad. No tiene por qué tener selectividad, señores. Claro que sí. ¿Por qué no tiene que tener selectividad? Que es un tema que vamos a pasar ahora. La misma Chedia remetió contra la comisión de espectáculos, señores. Porque es evidente que están siendo selectivos con algunos medios y con otros no. Entonces, ¿de qué sirve que usted, siendo el encargado de la comisión de espectáculos, usted quiera poner el orden en un medio de comunicación y en otro no? Bueno, ciertamente sí, señores. Chedi García en el día de ayer lanza fuertes críticas a lo que es la Comisión Nacional de Espectáculo Público. La actriz y comediante Chedi García ha levantado la voz en sus redes sociales, dirigiendo fuertes críticas a la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía, a la que acusa de emitir sanciones de manera selectiva y actuar con falta de coherencia y autoridad en sus decisiones. Y yo pienso que sí, y sé por qué Chedi lo dice. Porque mira esto, lo de Tamara Martínez. A ella se sancionó por un mes. De ese mes le quitaron 20 días y se lo bajaron a 10. Entonces, ¿por qué tener tanto favoritismo? Tanta selectividad. Tanta selectividad. Es lo que te había comentado, ¿no? Y que habría que ver qué va a pasar con Foquito ahora. O a ver si también tiene favoritismo ahí. Yo creo que eso ni lo van a mencionar. No, yo no creo tampoco. Fíjate que en ocasiones anteriores sí han surgido situaciones en estos programas. Similares, sí. Y exactamente se ha establecido el orden. Pero hay otros programas que han sido como que más consecuentes con lo mismo. Dios mío, mira, esto está fuerte. Aquí en los medios de comunicación de Dominicana se ha visto gente dándose batazo. Esa es la moda ahora, salir con un bate. Jalándose los moños, que tú, maldita, tú sabes cuál. Sí, una falta de respeto. Qué mini mensaje gratis. Óyeme, un palabrerío que yo no sé hasta cuándo. Ya no hay respeto. Y lamentablemente los niños, los que van creciendo, van a ser y siguen siendo los más afectados. Porque tú no sabes quién está viendo la programación realmente. Claro que sí, pero tú sabes algo, Winnie, los culpables somos nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos los que consumimos ese tipo de contenido y lo que le damos los views. Si tú supieras que esos programas son los que se van viral. Sí, los que más se ven. Lo que más vista tienen. Efectivamente, Perla. Tenemos que jalarnos los moños un día hablando de eso. Ay, pero ya lo dijimos aquí en vivo. Claro, para irnos viral. No, 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 te lo iba a ir a jalar tú sola. Ay, Dios mío, señores. Pero ahora vamos a pasar el momento de las buenas recomendaciones. Y si usted, señores, tiene un familiar en Estados Unidos o en Europa, ya no tiene la necesidad de cuando le envíen su dinero salir de su casa. Porque con la nueva app de remesas, van a reservar el dinero, le llega directito y le llega seguro. Y también tenemos lo que es el nuevo depósito a plazo digital. El primero en el país, van a reservas. Así es, y es que si usted desea viajar en la línea más completa, solamente tiene que ir a Arayet. Arayet le va a brindar a usted un servicio 1A, asientos comodísimos para que viaje a cualquier parte del Caribe. Ellos son Arayet, la mejor aerolínea. Ay, qué linda, la mejor aerolínea. Bueno, señores, y hablando de cosas buenas, no podemos dejar de mencionar a Vigorod, que será, óyeme, será tu confidente, será tu salvador esta semana que está apasionante. 100%, lloviendo. Una semana romántica, lloviendo, tronando. Si usted quiere pasar un momento candente y romántico y apasionado con su pareja, solamente tiene que tomar Vigorod para que le suba el sweet a su vida sexual. Vigorod. Por supuesto, Perla, y si usted desea comer desde las alturas, solamente tiene que ir a Dinner in the Sky. En Dinner in the Sky usted puede comer tranquilo con su pareja, familiares y hasta solito, porque a veces usted quiere pasar tiempo con usted. En Dinner in the Sky, desde las alturas, en Punta Cana. Claro que sí, si usted quiere vestir como una diva, así como estamos yo y Winnie, solamente tiene que vestir de exclusividades fashion, con envíos nacionales e internacionales, señores. La mejor tienda donde usted encontrará ropa de calidad, ropa de marcas, también buena cartera, buenos zapatos, con Gisela Dura, Winnie. Esa es la mejor, Gisela Dura. Esa es la Dura. Así es, y es que si usted, mi querida Perla, si usted desea ir a vacilar, ¿a dónde es que tenemos que irnos? A Baca Lounge. En Baca Lounge. Pero no solo a vacilar, a comer rico también. Por supuesto, Perla, en Baca Lounge usted va a janguear con sus amigos, a pasarla totalmente bueno. Y ya que estamos hablando de janguear, señores, si usted se encuentra en la ciudad de Punta Cana y desea pasar un momento alegre, bailar, escuchar buena música, tomar bebida de calidad, solamente tiene que dirigirse a Infinity Discotel, la mejor discoteca de toda Punta Cana, Infinity Discotel. Así es, y es que si usted desea pasar más tiempo a solas, irse a un buen hotel con su familia, con la amante, con quien usted guste, con quien usted quiera, solamente tiene que ir al Hotel Platino, el Hotel Cinco Estrella, que está en la ciudad Corazón, Santiago. ¡Oh, Dios mío! A mí me encanta, señores, esa voz que pone Winnie, como una voz erótica. Sí, sí, para que vayan al Hotel Platino. Tienen que ir. Pero en esta vuelta te van a invitar a ti para el Hotel Platino, Winnie. Vamos para el Hotel Platino. ¡Ay, qué rico! Pero, señores, de esta manera llegamos a la parte final del día de hoy y con buenos ánimos, mañana con más contenido picante de ese que a ustedes tanto les gusta. Y esto fue... ¡Hackeo Radio Show! ¡Gracias!